tenemos otro ejemplo aquí si recordamos lo que hemos visto en las anteriores láminas tenemos una pendiente negativa los datos que tenemos para x1 igual a 0 para x2 igual a 6 para y2 igual a 4 y para y2 igual a 0 tenemos estos dos puntos las mismas fórmulas y entonces al sustituir entonces tenemos que la pendiente es igual a menos dos tercios y la ordenada al origen es igual a 4 de tal forma que el resultado de la ecuación de la función lineal nos da y es igual a menos dos tercios de x más 4